qué es lo que mi gente que lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara prendía hoy que lo que que lo que vamos a buscar el soplón quién será el soplón quién será el villano quién es sistina y buscando asistir a vamos ahí vamos a buscar a tecachi 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 sistina y quién será el tecachi quién será el tecachi a que van para tenemos la pampara prendía mi gente que lo que tú quién será hay dos impostores chicos hay dos impostores tenemos dos impostores vamos a ver a ver a ver a ver quiénes serán y hecho ya se metieron por ahí yo te lo juro que yo no fui fue un puro cuento de por ahí yo te lo juro que yo no fui este parece alex parece sospechoso a le parece sospechoso hay un saco gente y el amarillo amarillo no estaba ahí a amarillo amarillo y 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 ¡Amarillo! ¡Muere! ¡Six-Nine! ¡Muere, Six-Nine! ¡Muere, Six-Nine! ¡Vamos allá! ¡Amarillo, entonces! ¡Qué pan para mi gente! ¡Vamos a ver! ¡Amarillo, amarillo! ¿Todos están de acuerdo con amarillo? ¡Amarillo se va! ¡Amarillo se va la una! ¡Amarillo se va! ¡Yasmín! ¡Yasmín, impostora! ¡Qué pan para mi gente! ¡Amarillo se va la una! ¡Ahora van a sospechar de mí esta gente! ¡Ay! ¡Ay, coño! ¡Vamos allá! ¡José! ¡José está raro! ¡Se quiere meter por la cantarilla! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Me mató! ¡Arregla la iluminación! ¡Arregla la iluminación! ¡Vamos rápido, rápido! ¿Cómo la arreglo? ¡No puedo arreglar! ¡Ey, yo estoy muerto! ¡Mira, Yasmin! ¡Eh! ¡Mira, Yasmin! ¡Ah, joder! ¡No me dejan! ¡No me dejan hablar! ¡Qué pan para! ¡Yo sabía que estaba raro! ¡Ey desgraciado! ¡José está raro! ¡José está raro! ¡Fue rojo! ¡No! ¡Ese desgraciado! ¡José está raro! ¡José está raro! ¡José está raro! ¡A buscar otra partida, mi gente! ¡Otra partida! ¡A ver, a ver! Está flojo esto aquí De tres enemigos Esto sí está lleno, está lleno aquí De tres, de tres está lleno Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a ver Vamos a ver con quién es, con quién es Tenemos la pampara de la pampara hoy, vamos a ver Uno, cinco Bueno, vamos a meterlo ahí, no Siete No me puedo unir a esa partida Hay que buscar una partida De cuatro De un enemigo, vamos a ver Oh, oh No me puedo unir a ninguna No Bueno, mi gente no aparece dónde unirnos ¿Dónde unirnos? En serio No, no, no Están llenos Yo The fuck Esperen, si déjeme cerrar el juego Vamos atrás Entrar de nuevo Están llenos todo Está todo lleno mi gente Creo que en esta sí Tampoco Fuck Tanta gente está jugando Bueno, vamos allá Sombrero No me dio tiempo a poner un sombrero Vamos a ver, vamos a ver Vamos allá, mi gente Vamos allá Como oscuro, no sé Soy yo, vaina mía Ok Que pan para Vamos allá Añani Añani Maldito nombre Alerta Alerta Victoria Victoria Eh, muy fácil Estuvo muy fácil Estuvo demasiado fácil Vamos a ver otra, otra, otra Vamos a buscar a Sixteen 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 Quien será Sixteen Buscándote catch F Hay tres impostores La sala está llena Bueno, mi gente Hay tres impostores Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Por aquí Por aquí Eh, este está raro No, no Eh, eh Quiero nada de coro Con esta gente Por aquí Siempre hay gente Eh, hay dos por aquí Tres Son tres Te puedes mamar Tu mamá A ver, a ver, a ver Me está cayendo atrás Este me está cayendo atrás Este me quiere matar Ah, este me quiere matar Cabrón Concha de tu madre Cabrón Me mató Me mató El hijo de puta Me mató No, no matan a dos Me llegó una puñala Qué puñala Dios mío No, no, no Se pasan ahí Fíjate, este juego Este juego está El maldito final Oye Tú no le coges ni el gustico Víjate a esta vaina Pero vamos allá Vamos allá Oye a los otros ¿Qué pasó? Mita madre Ah ¿Qué pampara? Nah Vamos a ver Vamos a ver A ver si lo descubren No hay suerte Mi gente No hay suerte Va a tener que jugar Más suavecito Pero que me venía cayendo A traer el cabrón Y yo lo vi Yo lo vi Ese cabronazo Diablo Qué pampara Mita Qué pampara Nadie fue F Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que la careta Que está sana Vamos a poner un sombrero Una vaina Qué pampara Eh Ese flow Está durísimo Uff Estamos durísimos Mira ese flow Ehi Tengo unos pantalones Dodge and Gawanna Jejeje Vamos allá Vamos allá Déjame deje el perrito ya Que el perrito me tiene asalado Yo creo Sorry Pero me tiene jodido Si el perrito Creo que el perrito Vamos allá Disfrash No No Ey Flow psicópata Uff Durísimo Mierda Esto se parece al vaina Del Bot Bunny Eso Ey Ahí sí Y el color Ah no puede cambiar el color Shhh Vamos a jugar Tres impostores La sala está llena Tripulantes Esto está rarito esto Uy Ey 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 Ay Uff Bueno Bueno ¿Quién vio algo? ¿Alguien vio? Es el rojo ¿Dónde está el rojo? Vamos a ver entonces Todo el mundo contra el rojo Yo no sé Yo me voy a unir Rojo para afuera A ver A ver A ver A ver Quedan tres Quedan tres delincuentes aquí Diablo Mierda ¿Y por dónde me salió? Fuck No Se están pasando Se están pasando Se están pasando Porque es que Demasiado rápido ¿De dónde diablo Salió ese delincuente? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uh Se llena Se llena Uh No Yo no quiero este flow Color negro Bárbaro Verde Bueno rojo Con que flow Un casco Bacano Ey Se ve durísimo Me gustaría matar Ese enemigo Enemigo Póngame a mí Tres impostores Entre nosotros Bueno Vamos a ver Vamos a ver Esto está raro No saben ni por dónde coger No saben ni por dónde coger Vamos allá Yo te lo juro Que yo no fui Diablo Ya lo llevan a uno Fuck Se lo llevaron Diablo Mataron tres Fuck Joder Lo vi y desapareció rápido Amarillo ¿Qué? Puto asesino Sí Amarillo Muere Vamos a sacarlo Violador Violador Míralo Ahí Yes Ese ladrón Vamos a ver los otros Mira este Marico Un papel de baño Oye Yo no me quiero ni meter Por ahí No, no Yo estoy recording Vamos para allá Vamos para allá Eh 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 Uh 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 Sistinai 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 Cuidado Está raro Yo nomás vi el cadáver Por ahí Ay Ay Coño Ay Eh Eh Que yo me meto Por muchos lados Yo jodo mucho No sé por qué yo jodo ¡Eh! ¡Cadáver! ¡Ah! Corre 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 Diablo Pero yo estaba lejos ¿Cómo me alcanzó el naranja? No Eso está mal Porque ¿Cómo la gente te alcanza de tan lejos que tú estás? Eso Es una mierda Eso Es una mierda Realmente ¿Cómo te pueden alcanzar Coño Si estoy tan lejos? Es una mierda 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 No Mierda Mierda Loco Todavía no ha empezado la partida Desde que empiece Que se llene Que se llene Que se llene ¡Dale! ¡Dale! ¡Coño! Vamos allá Vamos allá Cómo estamos bien Empieza Empieza Jef Jefa 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 Mari Empanada 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 Oye que el hombre me puso ese Dica empanada Jefa 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 Hay tres impostores Estamos llenos Diablo ¿Quiénes serán? Jefa 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 Ok Es la cafetería Todo níquido Vamos allá Uff Hay un cadáver por ahí Ya Yo soy muy curioso Por eso que me pasan la vaina A mí Jefa 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 Que susto me dio Jefa 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 A ver Jefa 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 A ver A allem Un reporte Un diablo Un cadáver Un cadáver ¿Diablo? ¿Quién lo mataría? Fuck Vamos, aquí es que empieza la vaina. Lo viste? Vamos por el negro, vamos por el negro, el negro, el negro. ¡Violador, asesino! ¡Violador! Sí, empanada, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, era un soplón, yes, empanada, 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 hay empanada. Medicina, ok, empanada anda por ahí, juh, 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 hey, hey, esto está, yo ni quiero entrar por ahí, la almería, por aquí no hay nadie, la almería está bien, empanada, no me va a agarrar, no, cabrón, no, jaja, jaja, corre por tu vida, tira el blanco, juh, juh, vamos allá, la nave está bien, todo está bien. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, empanada el sospechoso, hermano, claro, ahí, uff, empanada, empanada, lo vi, jaja, es empanada. Y le cortó la mitad del cuerpo. ¡Violador! Yo sabía que eres el cabrón, yo sabía que eres el cabrón. ¡Victoria! ¡Ganamos, ganamos! Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, mi gente, vamos allá, mi gente, dígame si les gusta el juego, el juego está bueno, está bueno el juego, pásate por el canal, ya lo publiqué en el canal, cómo descargarlo, lo puedes descargar full, full y en español, mi gente, full y en español, más fácil de ahí no se puede hacer, así que denle para allá, delen para allá, empanada, empanada, empanada se fue, joder, que lo que, que lo que, eh, te flota durísimo, que lo que, que lo que tenemos, la pampera, de la pampera, de la pampera, de la pampera, de la pampera. Se llena la sala, que se llena la sala, mi gente, el domingo voy a jugar con sub, voy a abrir partida para jugar con sub, así que pueden entrar y vamos a jugar a ver que tal nos va todo. eh, eso es para que no lo ponga, y voy a poner, sígame en YouTube, jeje. 3 impostores, quién serán los 3 impostores de esta vuelta, vamos a ver, vamos a ver, yo, eso está raro, de que yo, hay un cadáver por ahí, ya, ya hay un cadáver, ya hay un cadáver, joder, joder, vamos allá, vamos allá, matagato, rosalía, yo, Rosalia está sospechosa vamos a ver, vamos a ver, un poquito mi voto, mierda, favor vieron al fuerte, ok, al ver de fuerte, vamos vamos allá mi gente, vamos allá, quien usted cree que fue, quien ustedes creen que fue, déjenme saber, quien, quien quien pudo ser, quien pudo ser quien ustedes creen, mi gente, quien ustedes creen que fue vamos a ver, a ver, a ver, a ver vamos a ver, vamos a ver, ya vamos a ver oh, si, tenías razón, tenías razón, mala mía, mala mía, pero está bien, vamos allá arregla, uff, uff arregla la iluminación, coño, pero que nadie quería arreglar eso, está peligrosa la vaina vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver rápido cabrón, uff, tenemos luz rápido, rápido eh, que más me falta por aquí fuck, y el de la cafetería se llevan a uno joder yo tampoco ya, vamos, ta, ta, ta mi gente, que ustedes creen, que ustedes creen vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver yo tampoco jefa, yo estaba con la jefa, yo voy a votar por Mari yo creo que Mari vamos a ver, vamos a ver vamos a ver quién es el impostor, quién es vamos a ver, vamos a ver Mari se va nadie fue no bueno, estamos sospechosos aquí la jefa yo sé que no es vamos allá, vamos allá, vamos a seguir buscando por la nave derrota uff, perdieron está bien, está bien, está bien, buena, 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 buena va a tirar otra de un producto, vamos a tirar otra, otra más, otra más vamos a ver, a ver, a ver, a ver vamos a ver que lo que con que lo que, vamos a ver, el juego no se oye perfecto porque esto no se oye vamos allá, vamos allá, vamos allá, uuuh, está muy bajito vamos allá, donde están, donde están, donde están, donde están, donde están pensando en 5, 2, 1, vamos allá yo quiero matar gente, póngame a mí no, no vamos allá, vamos allá vamos a disimular vamos a disimular no se puede matar ni una vez no se puede matar ni una vez ¡Pfff! Ufff. Jajajaja. Aaaaaah. Jajaja. Aaaaaah. Amaséndolo idiota. Jeje. No. Sospechoso, es marrón, lo vi ¿Quién vio algo? Creo que es el café Gato no es ¿Quién vio amarillo? Vamos a sacar amarillo Vamos a sacar amarillo Vamos a ver Vamos a ver Iba flotando Ay coño Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto en coro que va a estar bueno Un coro de pana Este juego se pone durísimo Vamos a ver ¡Victoria! Bueno mi gente, ganamos Ganamos, ganamos Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy Mi gente, hay que trabajar Así que pasen buenas noches Espero que se pasen bien Chao, chao No olviden suscribirse y darle like No olviden suscribirse y darle like apple De'o Palabra Turquet capita Tenemos Judicial Vamos a ver いる